Arribamos al stand del grupo alemán Böhrgen, líder en tecnologías y equipos destinados al sector vial, con una oferta que integra otras cuatro marcas afamadas en el mercado como son Wögele, que fabrica las máquinas pavimentadoras, HAM para la línea de compactadores, Kleiman, identificada con las trituradoras, las plantas de asfalto Sieber y la propia Böhrgen para la gama de fresadoras, recicladoras y pavimentadoras. Y hemos traído varias innovaciones, primero en la parte de trituración, que es la última empresa adquirida por el grupo Böhrgen, tenemos los últimos productos de Evo Evolution, las trituradoras de impacto y las trituradoras de mandíbula, son las últimas innovaciones con lo que es tecnológicamente, hablando, lo más avanzado que existe en trituración. Todo en trituración móviles que las tenemos aquí en el pabellón, en este pabellón tan bonito donde tenemos todas las... Luego después, aparte de eso, tenemos la línea de las recicladoras, la nueva línea de las recicladoras, la WR 200, 240, 250, con los sistemas de asfaltos espumados, que está siendo muy popular en toda Latinoamérica. Esto por lo que tiene que ver la parte de las recicladores. En parte de Fegele hemos traído al mercado y a la feria la máquina 2100 Heavy Duty, con alto poder de compactación para la colocación de bases. Es una máquina estupenda para la construcción de las carreteras, para la colocación de las bases, las subbases y deja unos iris perfectos. Es una de las grandes innovaciones que todo el mundo está maravillado viendo este producto. A su vez, obviamente, tenemos los compactadores HAM, que cada vez tienen más innovaciones como tal. Tenemos un rodillo, que es el rodillo 3625, para trituración, que está siendo lanzado al mercado y es también una innovación grande de lo que es HAM y sigue también evolucionando con la parte de oscilación en los rodillos, de asfalto y suelos. En este caso, por ejemplo, están presentando los rodillos pequeños, de la gama pequeña, que tienen oscilación, que es algo nuevo que estamos empezando en Latinoamérica con muchísimo auge. Aparte de eso, la nueva línea de las pavimentadoras de concreto, totalmente cambiada, una línea muy versátil para versatilidad, para muchísimas aplicaciones en el mercado y está presente en la feria de Conexpo con el Grupo Víctor.